Alemania, agosto de 1939. Adolf Hitler, dictador del Tercer Reich, se reúne con los miembros más importantes del Partido Nacional Socialista y los altos mandos de las Fuerzas Armadas Germanas. Allí termina de ultimar los detalles de la invasión a Polonia, que está planificada para comenzar el mes siguiente. Como todos sabemos, este fue el operativo militar que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más traumático y sangriento del siglo XX. Aunque Hitler no sabe cuál será el desenlace de la invasión a Polonia, está dispuesto a arrastrar a Alemania hacia un conflicto bélico con tal de cumplir sus objetivos. El Führer sueña con una Europa sometida a sus designios y completamente integrada al imperio nazi, y no le importa derramar la sangre de sus compatriotas para lograrlo. Al finalizar la reunión, el dictador se despide de los presentes, sale a la calle y camina hasta su coche particular. Justo en ese momento, el auto vuela por los aires y el Führer muere engullido en una terrible explosión. Con esto, los planes de la invasión a Polonia quedan pospuestos de manera indefinida. Sabrás mejor que nadie que esta historia jamás existió, pero hoy en este nuevo episodio te contaremos cómo sería el mundo si la Segunda Guerra Mundial nunca hubiera existido. Para este ejercicio de historia alternativa, imaginemos que, como te contábamos al inicio de este video, Hitler es asesinado en agosto de 1939, justo antes de lanzar la invasión a Polonia. Basta con suponer que un grupo de oficiales del ejército no está de acuerdo con los planes del Führer de iniciar una guerra a gran escala. Todas las medidas que había tomado el dictador, que incluían la anexión de territorios como Austria o partes de Checoslovaquia, iban en dirección a desatar una contienda. A esa altura, el conflicto bélico parece inevitable, pero esto no significa que la totalidad de las Fuerzas Armadas de Alemania esté a favor de ello. En nuestra línea temporal, algunos miembros de la Wehrmacht conspiran para eliminar a Hitler. Saben que el complot tiene que ser un secreto, si sale a la luz serán ejecutados. Tampoco quieren arriesgarse a un golpe de Estado, ya que no están seguros de su capacidad para derrotar a las tropas de asalto del nazismo. Por esta razón, deciden plantar una bomba en el coche del Führer y aprovechar la confusión que sigue para hacerse con el poder. Con el dictador muerto, el Tercer Reich ha perdido a su líder supremo y se encuentra descabezado. En las primeras horas luego del atentado reinan el caos y la anarquía. Los jerarcas del Partido Nacional Socialista no saben cómo reaccionar. Lo primero que hacen es acusar a los comunistas, a la Unión Soviética y a los judíos de haber orquestado el asesinato. Sin embargo, muy pronto surge la pregunta de quién ocupará el lugar de Hitler. Es necesario un nuevo Führer que guíe los destinos de Alemania. Esto es lo que impulsa una brutal lucha de poder dentro del movimiento nazi. Josef Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Goering, Martin Bormann. Todos ellos están convencidos de ser los legítimos herederos del fallecido dictador. Cada uno lanza comunicados de prensa y da discursos incendiarios en los que acusa a sus camaradas de haber sido los artífices del asesinato de Hitler. El descontento en la sociedad es enorme y las calles están en estado de agitación. Alemania, que hasta hace poco parecía lista para lanzarse a la conquista del mundo, ahora se encuentra al borde de la guerra civil. Aprovechando este contexto, los oficiales de la Wehrmacht, que mataron al Führer, avanzan con la siguiente etapa de su plan maestro. Apenas una semana después del atentado que se cobró la vida de Hitler, el ejército del Tercer Reich anuncia que se hará cargo del país y que el Partido Nacional Socialista queda desplazado del gobierno. Se trata de un golpe de estado en toda regla, pero los jerarcas nazis están tan ensimismados en su lucha de poder que no logran detenerlo. De esta manera, aquellos que pretendían ser los herederos del Führer son arrestados y encerrados en prisiones de máxima seguridad. La Wehrmacht anuncia que cuando la situación se ordene, serán juzgados por traición a la patria y ejecutados. Las nuevas autoridades de Alemania no tienen intenciones de invadir Polonia ni comenzar un conflicto bélico. Es así como la Segunda Guerra Mundial nunca estalla y la historia del mundo cambia por completo. Para empezar, millones de personas que hubieran sido alistadas para luchar en el campo de batalla conservan su vida. Por otro lado, ninguna ciudad es arrasada en las campañas de bombardeos aéreos, lo que permite salvar la infraestructura del continente. En un escenario semejante, podemos imaginar que Gran Bretaña consigue mantener su lugar como primera potencia mundial. No necesita invertir monstruosas sumas de dinero en su ejército, ya que es evidente que el gobierno alemán pretende mantener la paz. Los ingleses ya no tienen que preocuparse por la defensa de su país, así que pueden dedicarse a hacer negocios y comerciar con el resto del mundo. Si bien surgen movimientos independentistas en sus colonias en África y Asia, las autoridades británicas se oponen firmemente a ellos y los derrotan mediante las armas o la diplomacia. Como ninguno de sus dominios se autonomiza, Inglaterra puede seguir beneficiándose de los recursos y materias primas que extrae de las colonias, acrecentando sus riquezas. Veamos qué sucede con Estados Unidos. Recuerda que los norteamericanos ya habían vivido la infame crisis de 1929, cuando quebró la bolsa de Wall Street. En 1932, Franklin Roosevelt, del Partido Demócrata, fue elegido como presidente y desde entonces tomó las medidas necesarias para rescatar al país y aliviar los problemas económicos. Te compartimos un fragmento de uno de sus discursos de campaña más famosos. Por aquellos años había millones de personas que no tenían trabajo y vivían al borde de la miseria, desesperadas por no saber si tendrían algo que comer al día siguiente. Gracias a Roosevelt, el desempleo comenzó a bajar y la situación finalmente pareció mejorar. Sin embargo, hacia 1939 el país estaba ingresando en una nueva etapa de crisis. En la vida real, la economía de Estados Unidos se recuperó definitivamente gracias a su ingreso en la Segunda Guerra Mundial. La contienda posicionó a los norteamericanos como la nueva potencia mundial, desplazando de ese lugar a Gran Bretaña. No obstante, en nuestra línea temporal, el conflicto bélico nunca estalla, por lo que el país no logra estabilizarse. Rápidamente vuelve a caer el nivel de empleo y la pobreza se extiende a lo largo y ancho de la nación. Cada vez hay más mendigos en las calles y la situación social se vuelve agobiante. Los sindicatos hacen huelgas constantemente y los empresarios se quejan de que no tienen dinero para pagar los salarios. Todo apunta a que si algo no cambia, en cualquier momento podría estallar una revolución. En 1940 se celebran las elecciones nacionales, en las que los estadounidenses votan por un nuevo presidente. Tienen que decidir si Roosevelt seguirá siendo el primer mandatario o si por el contrario elegirán a su principal opositor, Wendell Wilkie. Este era el candidato del Partido Republicano, así como un importante empresario de la industria de la electricidad y un veterano de la Primera Guerra Mundial. A continuación escucharemos uno de sus discursos reales, en donde afirma que jamás permitirá que su país se involucre en la lucha contra Hitler. Pero en nuestra línea temporal las cosas son diferentes. La mala imagen de Roosevelt y su incapacidad para resolver los problemas de la nación llevan a que Wilkie gane las elecciones, convirtiéndose en el 33º presidente de los Estados Unidos. Pese a que le sobran razones para festejar, el nuevo gobernante no tiene tiempo para disfrutar de su victoria. La crisis es devastadora y parece no tener fin. Ahora bien, el hecho de que la Segunda Guerra no haya estallado no implica que el mundo quede libre de conflictos bélicos, sino todo lo contrario. Las guerras seguirán existiendo, pero no tendrán la dimensión titánica de la lucha entre el eje y los aliados. En nuestro escenario hipotético, Japón sigue estando en manos del emperador Hiróhito y de un ejército de tendencias fascistas. En 1937, dos años antes de la muerte de Hitler, había invadido China con el objetivo de expandirse por Asia, acrecentar su influencia sobre la región y apoderarse de sus recursos. En paralelo, inicia una campaña de ocupación en el sudeste asiático, conquistando diversas islas del Océano Pacífico. Esto resulta inaceptable para el gobierno de Estados Unidos, que considera que si Japón no es frenado a tiempo, no tardará en desembarcar en la costa oeste norteamericana. En este punto, la historia se desarrolla de manera similar a como lo hizo en la realidad. En 1941, el presidente Wendell Wilkie decreta un embargo a las exportaciones de petróleo a los japoneses. Esto significaba que los nipones ya no cuentan con la materia prima más importante de todas, aquella que potenciaba sus tanques, vehículos y aviones. Sin combustible no podía hacer funcionar su material bélico y por lo tanto no podía sostener sus planes militares. El emperador Jirójito autoriza un ataque preventivo sobre la base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en Hawái. La maniobra se cobra la vida de miles de personas, tanto civiles como militares, y es percibida como un acto traicionero y cobarde. Es una forma de amenazar a los norteamericanos y mostrarles aquello de lo que son capaces. En nuestra versión, Wilkie le declara la guerra al imperio con apoyo del Congreso, dando inicio a una contienda sanguinaria y brutal que le saldrá caro a ambos países. Estados Unidos se enfrenta a los japoneses en soledad, ya que el bando de los aliados no existe. Gran Bretaña y Francia no ven razones para ingresar en la contienda. Sumarse a una guerra ajena solo generaría descontento entre sus ciudadanos. Por otro lado, la Unión Soviética observa con preocupación la caída de China en manos de Japón, debido a que las ansias de conquista niponas podrían hacer que llegue hasta el territorio ruso. No obstante, el emperador Jirójito es lo suficientemente astuto como para negociar un estado de no agresión con los comunistas. Gracias a esto, se asegura de no estar luchando contra los norteamericanos y los soviéticos al mismo tiempo, lo que le permite concentrar todas sus fuerzas en el sudeste asiático. Mientras el Pacífico se tiñe de sangre, veamos qué es lo que sucede en Europa. Recordemos que si bien Hitler está muerto y los principales líderes nazis se encuentran bajo arresto, el fascismo no ha desaparecido. Benito Mussolini sigue gobernando Italia con mano de hierro y a pesar de que ya no cuenta con su principal socio, el dictador alemán, aún sigue firme en sus ideas totalitarias. El sueño del Duce es restaurar la gloria de su nación, convirtiéndole en un poderoso imperio como en los antiguos tiempos de los romanos. Por esta razón, en 1940 invade Grecia y Yugoslavia, confiando en que su ejército tiene la potencia suficiente como para obtener victorias rápidas y someter a ambos países. Esto, sin embargo, termina siendo un grave error, ya que las Fuerzas Armadas de Italia no están en condiciones de realizar una operación militar de semejante escala. Como si la inoperancia de las tropas de Mussolini no fuera suficiente, a esto se le suma otro inconveniente. Los británicos y los franceses brindan ayuda financiera a Grecia y a Yugoslavia, lo que les permite comprar tanques, aviones y armamento con los que resistir con eficacia la invasión. De esta manera, las potencias europeas se aseguran de que el fascismo no se expanda sin necesidad de combatirlo directamente. Hacia 1942, apenas dos años luego del inicio de la guerra, el ejército del Duce sufre una derrota humillante de la que ya no se recupera. Se trata de una catástrofe que obliga al dictador a renunciar a su cargo, debido a que su imagen pública se ha desplomado y ya nadie lo apoya. De a poco Italia se convierte en un país democrático, con libertad de expresión y elecciones libres. El partido fascista ya no gobierna la nación y nunca más volverá a hacerlo. En cuanto a Mussolini, un día es interceptado por los partisanos, que durante su dictadura hicieron todo lo posible por derribarlo. Tal y como sucedió en la realidad, el Duce es fusilado y su cadáver expuesto en público para que la gente le arroje piedras. Volviendo al Pacífico, el conflicto bélico entre Estados Unidos y Japón finaliza hacia 1945, luego de casi cuatro años de sangre y fuego. Después de un enorme esfuerzo, la victoria es para los norteamericanos. Es un triunfo amargo, ya que se perdieron cientos de miles de soldados y millones de dólares en material bélico. Los estadounidenses no emergen de la lucha como una nación poderosa, sino como un país normal que en términos de riqueza sigue estando por detrás de Gran Bretaña, el gran jugador del escenario internacional. ¿Cómo puedes ver si la contienda entre los aliados y el eje no hubiera existido? La historia sería completamente diferente. Hacia 1945 existirían dos potencias, Inglaterra y la Unión Soviética. Lo más probable es que a partir de entonces el mundo estuviera dominado por un nuevo conflicto, una suerte de guerra fría similar a la que sucedió en la vida real. En este caso, quienes estarían enfrentados serían los británicos y los rusos. Aunque esto es un tema para otro video. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿tú cómo crees que sería el mundo si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sucedido? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.